Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos a continuar con las recomendaciones para poder trabajar la ficha pedagógica de la semana 8, específicamente el subnivel de básica superior. Bienvenidos, empecemos. Como siempre, para ir entrando en contexto, debemos entender cuál es el objetivo de aprendizaje de esta semana, que, por cierto, es el número 6 del currículo para la emergencia y dice así. Durante esta semana comprenderás que todos los seres humanos somos sujetos con dignidad, obligaciones y derechos en función de responder a problemáticas complejas de índole global, regional y nacional para promover la búsqueda de un mundo más equitativo y sostenible. Este objetivo se va a cumplir a través de la creación de diferentes mapas temáticos, explicativos y creativos sobre problemáticas nacionales, regionales y globales. Es decir, al finalizar la semana vamos a tener un total de tres mapas temáticos con el tema de ciudadanía global. Lo que hacen estos mapas temáticos es explicar diferentes temas asociados a un determinado territorio, como usted ve en pantalla. En este caso tenemos un ejemplo en donde nos muestra la recolección y clasificación de residuos, con su diferente simbología, en lo que es la escala que vamos a tratar esta semana. En cuanto a la metodología recomendada, vamos a seguir utilizando la clase invertida, que usted ya la conoce si sigue este canal, el aprendizaje activo debido a las actividades de reflexión que motivan al estudiante, el aprendizaje cooperativo por tener la oportunidad de trabajar en equipo y, por supuesto, el análisis y la reflexión a través de la investigación de las diferentes problemáticas sociales que está viviendo nuestro país, nuestro continente y el mundo entero. En cuanto a la introducción de libros, vamos a tener la oportunidad de ampliar la información utilizando los libros de lengua y literatura. ¿Cuáles son las habilidades, las destrezas, los contenidos que los chicos van a tener que dominar al finalizar la semana? Son las siguientes. Lo que es la elaboración de mapas temáticos, la ciudadanía global, los problemas sociales, la educación en el siglo XXI, algo acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la escala de los mapas. En cuanto a la estructura de esta ficha pedagógica, tenemos un total de cuatro pasos y también vamos a incluir en una quinta actividad lo que es la materia de inglés con el valor de la solidaridad y el amor. En cuanto a las materias necesarias, podríamos estar utilizando lengua y literatura, por supuesto, inglés con sus propias actividades y hojas de trabajo, historia en cuanto a la Segunda y la Primera Guerra Mundial, matemáticas con lo que es las escalas y, por supuesto, desarrollo humano integral. Como siempre, son recomendaciones que les damos. Si ustedes creen conveniente añadir más materias, lo podemos hacer sin ningún problema. En cuanto a las actividades, tenemos un total de cuatro pasos y el quinto, que sería la actividad de inglés. En el paso número uno vamos a poder investigar sobre ciudadanía global. Aquí dentro de este paso tenemos tres actividades. Cada actividad tiene una temática distinta en donde, por ejemplo, vamos a tratar temas como ciudadanía global a través de la educación. En esta actividad hay una lectura y tenemos que responder preguntas de reflexión. Luego pasamos, dentro de este mismo paso, a leer un poco el tema de los desafíos de la educación en el siglo XXI. Aquí vamos a poder hacer nuestras propias definiciones de diferentes palabras que nos brindan ahí para que nosotros trabajemos. Luego tenemos el estudio de casos cotidianos en cuanto a las problemáticas que podrían influir en lo que es el mundo entero, ¿no? Problemáticas de casos cotidianos regionales que pueden influir en el mundo. Luego tenemos el tema de Ecuador y la Segunda Guerra Mundial y el cacao ecuatoriano en la Primera Guerra Mundial. Esta actividad vamos a desarrollarla a través de un párrafo argumentativo. Esto es lo que sería el paso número uno. Pasaríamos al paso número dos en donde vamos a poder hacer la elección del tema. Aquí ya nos define que tenemos que tener elaborado al final de la semana tres mapas temáticos y nos dan un total de cuatro temas que podemos elegir para elaborar nuestros mapas. Estos temas son la pandemia, por ejemplo, la migración, el racismo o los cambios climáticos, ¿no? Y nos recomienda consultar fuentes fidedignas también. En el paso número tres está el diseño del mapa temático en donde nos da bastante información acerca de lo que es el mapa base y luego ya el contenido temático. Paso a paso nos dan diferentes recomendaciones para poder diseñar nuestro mapa, ¿no? También nos habla acerca de la escala del mapa que va a poder trabajar el área de matemáticas y nos recomienda incluir dentro de nuestro mapa también noticias, hechos, datos geográficos, en fin, datos estadísticos, cualquier información que nos pueda servir para la elaboración de estos mapas temáticos. Finalizando este paso tenemos algunas preguntas de reflexión para pasar a lo que es el paso cuatro en donde ya tenemos la presentación de nuestro proyecto en donde nos pide que colguemos nuestros mapas y podamos socializar nuestro trabajo con nuestra familia. Y terminamos con las hojas de inglés con el valor de la solidaridad y el amor. En cuanto al contenido de la ficha, lo más valioso que podemos encontrar es que nos dan algunas bases para poder trabajar nuestros mapas para podernos guiar al igual que en el Dodecaedro pienso que son muy pequeños como para poder trabajar pero sirven de guía, ¿no? Nosotros vamos a tener la oportunidad de buscar alguna otra manera para poder elaborar nuestros mapas, ¿no? Poder, como docentes quizás, facilitarle algún otro recurso para que ellos puedan trabajar. Como siempre les digo, la ficha es una guía y nosotros siempre tenemos el deber de buscar la mejor estrategia posible para conseguir el objetivo de esta semana. En cuanto a los recursos, por ejemplo, si nosotros escogemos el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente hay varios datos estadísticos que usted puede encontrar en YouTube en donde le grafican de manera audiovisual varios de estos datos que podemos estar utilizando dentro de nuestros mapas. En realidad, hay varias formas de hacer nuestra investigación. Nos recomienda dentro de la ficha varias maneras de conseguir nuestra información siempre cerciorándonos de que la fuente es confiable. Entonces, no está de más recomendar ciertos recursos a nuestros estudiantes como los que estamos mostrando en pantalla. Como recomendación final, hacemos hincapié en la investigación de cada uno de estos temas para la elaboración de nuestros mapas en recurrir a fuentes confiables. Debemos transmitir esta información y la importancia de lo que es recurrir a fuentes confiables para elaborar nuestra información. Siempre vamos a incentivar también la capacidad de reflexión en los chicos la capacidad de análisis de poder sintetizar la información y poder también identificar las diferentes problemáticas sociales y cómo puede eso influenciar en nosotros en nuestra familia en nuestra comunidad y en el mundo entero. Nada más, damas y caballeros muchísimas gracias por su atención nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.